Te dejo para que te salga. Siempre te dije que Leonardo nunca te iba a querer. Me hizo mucho bien que te vayas. Pero fíjate, que te hayas casado con este muchacho y tengas una hija suya, te sacaste la lotería, linda, si bien dice la suerte de la fea, ¿verdad? ¿Y será cierto que Leonardo y Leonora no tuvieron nada que ver? Leonardo me lo juro por nuestra hija. Fíjate, a mí se me hace que este se quedó con las ganas de andar con Leonorita. Yo sospecho que esta necesita sigue enamorada del aviador de Quinta. ¿Verdad que sí, madrina? ¿Te fijaste cómo se miraron en el aeropuerto y cuando nos bajamos del avión te fijaste? Mira, mira si no me voy a fijar. Para mí, que Leonora y Arturo siguen enamorados. Punto y se acabó. Punto y se acabó.